Fin. Y ahora... ¿volverá al menú principal o qué? Efectivamente. Bien. Volvemos a empezar. ¿Me devuelven a Pueblo Zeto? Mamá, soy el number one. ¿Has preparado ya la cena o todavía estás en eso? Hola, mi Zandir. He estado viendo el desfile por la tele. El profesor Cipri se ha esforzado mucho para reunir a toda esa gente y todo para vosotros. Lo que me recuerda es que he recibido un mensaje de parte del profesor. Quiero que vayas a ver la estación de Luminalia, la estación por fin. No sé para qué, con lo fácil que habría sido decírtelo en persona durante el desfile. Tienes razón, mamá. Por eso eres mi madre. Por cierto, si te pierdes tanto dando vueltas por la ciudad de Luminalia, pilla un taxi que te lleven. Tú no lo has visto, pero ya he cogido taxis. ¿Llegarás antes? Lo sé, lo sé. Voy a coger un taxi. Sí, sí, pero cuestan dinero y estoy un poco pobre últimamente. ¿Qué tal Fletching que sigue colado dentro de mi casa? Estupendo. Todavía no preparo la cena, por lo visto. ¡Ah, no! Me salgáis a dar el coñazo. Solo quiero... ¡Wow, qué desfile, force! Ha sido alucinante. Oye, quería decirte algo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Me gustaría intercambiar... No. No. Te dio... ¡Oh! Te dio un Fennekin que salió al exclucionar un huevo. ¡Qué cabrona! Se ha puesto a hacer huevos del Pokémon inicial. Yo no lo llegué a hacer, creo. Te dio un Fennekin que salió al exclucionar un huevo y tú dame un Pokémon que te parezca. ¡El que quiera! Sea un símbolo de nuestra amistad, como estas pulseras que venden por ahí. Pero Pokémon. Vale. Dime que puedo coger de... Vea, todas las cajas. Estupendo. Toma, si mis herneas. No lo quiero. ¿Quieres...? ¿Dónde está mi caja de la...? Les puse el nombre de las cajas. Ah, tengo 15 cajas que me las hicieron, no sé por qué. Les he cambiado el color porque he estado criando más polleces. Estos son intercambios random que hice por ahí con la gente. Y esta es mi caja de las cabras. Toma una cabra. Espérate un momento. Quiero ver que tenga naturaleza mala, además. Que le baje ataque especial, por Dios. Que no la puedo utilizar para nada. Le sale subida velocidad y bajaba defensa. La verdad es que es una bastante mala. Le sube ataque especial. Esta no. No. Tiene que ser peor la cabra. Esa no está mal. Es bastante mala. Esta no tiene nada. Quiero una cabra peor. Joder, no tengo ninguna clevaje de ataque especial. Lo puto peor de cabra. No, pues nada. La segunda cabra para ti. Ah, intercambiar. Hínchate. Chachi. Ah, mira. Estamos haciendo intercambio ahora por si no lo había llegado a utilizar nunca. Adiós, cabra. Hola, Fennekin ligeramente más cheto. Aunque probablemente no sea mío y haré huevos de ti. Fennekin es igual a guay. Porque aunque la gente diga que es el peor, me mola. ¿Psychico o fuego? La verdad es que me viene bien. Aunque de fuego la verdad no. Pero psíquico siempre es una cosa buena para tener. Bien. Me han regalado un Fennekin. Voy a cuidar muchísimo de tu Pokémon fuerte. Lo prometo. Para ti. No hace falta que me lo devuelvas. Por esto se lo dio a un mendigo por ahí. No sé qué ha sido de él. Aunque yo cuido con mucho cariño todos mis Pokémon. Son todos muy especiales. Estupendo. La próxima vez se iré de aventura en una región muy, muy lejana. Estoy seguro de que viven experiencias inoblidables. No salgas en el siguiente juego, por favor. ¿Cómo te va, Rayphone? Estupendo. Imagino que en el pueblo no habrá cambiado nada más. Son todos unos paletos. Aunque ahora puedo ir en bici. ¿Por qué estoy en la primera ruta y no he utilizado ya vuelo? Qué buena pregunta. Vamos a irnos de aquí. Ven a Fleck. Usas vuelo. Y nos vamos. Había que ir a la estación, no en Ciudad Luminalia. Así que voy a ver qué es lo de la estación. Y luego ya conseguiré a Mewtwo. Bien. Podría haber escogido... No hay ningún taxi por aquí. Voy a tener que ir al anillo exterior. Tengo que mirar si hay nuevas ropas. Por cierto, en la tienda de ropas. Aunque no sé por qué no me lo voy a poder permitir. Pero bueno. Taxi, taxi, taxi. No recuerdo dónde estaba la estación y no voy a meterme en todos los sitios a comprobarlo. Así que taxi... Bajada de bandera 710 me parece estupendo. Ya tengo 200.000 de pasta. La liga Pokémon da bastante dinero pese a que se me olvide utilizar el poder O. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Necesito ir a la estación que no había nada la otra vez. Estación de Luminalia, efectivamente. Vuela Bar Norte, puedes coger el TMV. Te llevo estupendamente bien. Ya hemos llegado a donde querías ir. Estación de Luminalia. El total la carga es 100.000. Pero como veo que tenéis un estilazo, te haré un poco de descuento. 500, por favor. Lo del estilo es haciendo muchas cosas en Ciudad Luminalia, por cierto. Si queréis mucho estilazo enseguida, iros a la tienda de Pokéballs, que hay una tienda especial, que no recuerdo dónde estaba. Se lo preguntáis al taxista. Y compráis como un idiota, creo que son Honor Ball. Comprar Honor Balls como si no hubiera un mañana. Y subirse al máximo de fama o lo que quieras ser rápido. Y entonces te dan... Primero la Mega Piedra solo cuestan 10.000. Aunque las mías cuestan 50.000 porque no he llegado a hacerlo tanto, tanto. Y accedes a lo de comprar la ropa y todas las polleces. O sea que es bueno. ¡Alto ahí! ¡Qué momento! Vosotros... ¡Oh, Dios! ¡Perdona! Siempre tomamos un susto de campeonato. Venimos a entregarte algo que el profesor olvidó darte. El profesor está ahí. Me lo podría dar el... Carlos Centro. Carlos Costa. Carlos Montaña. Además, en esas tres zonas hay muchos Pokémon que viven en otros lugares. Y eso, precisamente, es lo que hemos venido a darte. A actualizar tu Pokédez. Pokédez Nacional. Eso es bueno. No tienes más que tocarla para consultarla. No lo voy a hacer, pero vale. Espero que sigas valorando como un tesoro el tiempo que pasas con tus Pokémon. Esos Pokémon que has cuidado con tanto mimo. Adiós, Power Ranger del espacio, lo que seáis. Profesor. ¡Felicidades, Mithrandira! Sin un desfile espectacular, la razón por la que te llamo es la siguiente. ¡Tachán! Aquí tienes un billete para ir a Ciudad Batik. ¿Batik? ¿Batik? No me digas que no tienes ni idea de qué te estoy hablando. Ciudad Batik se halla al sur de la región de Kalos y representa el lugar ideal para pulir tu técnica como entrenador. ¿A qué esperas? Ahora mismo tienes un billete para el tren Mega Velocidad. Es el ave. Es el ave. Porque estamos yendo a los Pirineos. ¿Qué le está pidiendo a Gritos que lo uses? Bien, es totalmente el ave. Por si acaso te explicaré cómo funciona el ave. Primero tienes que validar el billete en esta máquina de color naranja. Te estamparán una marca en el billete y ya puedes acercar al tren. ¿Eso es todo o pásalo bien? Gracias, supongo. Con el resto de paletos estos creo que ya hablé. ¿Quieres sellar tu abono y montar en el ave? Sí. Vamos pa' allá. Es un tren solo de ida al sitio este. No hay ningún otro sitio donde podamos ir. Buenas. Si la electricidad ha centrado del caos el TMV no iré a ningún lado. ¡Qué suerte tenemos! Ya, eso lo hice yo. ¡Ada mira! Esto que ya va a ser la Pokédes. Pues te voy a hacer una pregunta sobre el Pokémon. No, Dios. ¿Qué es pegajoso que echa Swirlish por la boca para impedir que los oponentes se muevan? ¿Lo sabes? No. Absolutamente nada. Ah, espérate. Será una araña. ¿Y los? ¡Yuu! Muy bien, tú sabes todo, todo, todo. Aquí tengo un premio a un reír máximo. Bien. Me encanta mi Pokédes porque hace que sueñe con un mundo inmenso ante mí. Pero las Pokédes de este juego funcionan que no tienes datos de nada si no lo encuentras por ahí. O sea que... La Pokédes es un poco innecesaria. Hola. Uy, no se las tomizan de ir por un casual. Tuve la suerte de verte en el desfile. Sí. Claro que sí, eres sensacional. Mírate, llevas ni mes ni menos que el emblema de Kalos. No puedo sin agradecerte que fueras capaz de desesparatar los planes del Team Flair. Gracias. Te ruego que aceptes esto como muestra de mi gratitud. Sé que no es mucho, pero aquí tienes. Me gusta la gente que me da cosas gratis. Cámara lucha. Con la cámara lucha podrás grabar vídeos de combate de los encuentros que libres con tus amigos o aquellos que distributes en ciertas instalaciones especiales. Y no solo eso, sino... Si además te conectas a internet podrás subir tus propios vídeos de combate y buscar vídeos de otras personas introduciendo un código. Ah, pues me resulta interesante. ¿No os creéis que no? Aunque yo ya puedo grabar todas esas cosas, pero oye. Está bien. Eh, tú, no te escondas. Estoy hasta toda una estrella, pero creo que vendría bien algún retoque en mi forma de vestir, ¿no? Quizá una tormenta floral. ¿De qué estás hablando? Mujer. No te sientes en las camas ajenas, por favor. Que tienes un estatus ya. No parece que haya nada más aquí. Un centro Pokémon, que no debería tener mis Pokémon dañados. Aunque puede que esté cierta persona ahí dentro. He venido a la mansión batalla a conseguir PB. Ya sabes, ¿no? Me refiero a los puntos de batalla. Luego se intercambian por objetos, un chollazo. Pues mira, muy bien. Guay. Esta parece la región de Dejatas. Pasa el juego, hay cosas especiales. No está el tío de los poderes O aquí. Eh, tú, habla conmigo. ¿Te gustaría... ...escuchar el resto de esta oda? No. Pero supongo que tendré que oírla. Calos, la asuberante tierra que tensa ante tus ojos, fue antaño un yermo o terreno plagado de despojos. Una descabellada contienda inexorable abatió humanos Pokémon de forma implacable. Han transcurrido ya 3.000 años desde aquel momento. O de aquel momento. No debería haberte dicho que si la rabia de los Pokémon se apoderó de la región de Calos en forma de tomenta llegó. Un hombre vaga o un errante, prosigue la búsqueda de su Pokémon incesante, te has perdido las últimas noticias, ya tiene a su Pokémon. Un hombre vaga o un errante, intentando hallar su alma perdida en todo instante. Mas finalmente vuelve la dicha a brotar en el corazón del hombre cuando logra encontrar su amado Pokémon al que nunca dejó de recordar. Sabes que no. No me pidas propina, ¿por qué no? Me encanta el ritmo relajado en el que puedes tomarte los combates a masión batalla. Ella es un combate y descansa lo que quieras después. Ah, mía, pues bien. Los Pokémon que puedes encontrarte en el Safari, amistad, cuentan con habilidades inusuales. Oh, bien, estupendo. ¿Puedes llamarme juez? No. No es mi nombre de verdad, claro, pero todo el mundo me llama así. Pues es porque tengo un poder extraño. Bueno, más bien un don. ¿Puedo percibir o juzgar el potencial de un Pokémon? Ah, este es el tío que te dice los IVs. Me hablaron de él. ¿Qué tal va mi superamigo? Sé que no tiene los IVs al máximo porque tiene poder de hielo, pero bueno. Tiene un potencial excelente, así lo juzgo yo al menos. Por cierto, diría que su potencial radica en su ataque especial. Cojonudo, mi Pikachu es bueno. En general tu Pokémon es fantástico. Así lo juzgo yo al menos. Creo que si tenías los IVs en todo te decía que el Pokémon era perfecto. Pero según lo que me ha dicho, creo que tiene los IVs al máximo en ataque especial, lo cual es bastante bueno. Puedo hacer huevos de Pikachu bastante razonables. No quiero comprar nada, yo creo. Estoy bien, gracias. ¿Me vendéis Pokémon especiales? ¡Oh! Giga Impacto, mira que interesante. Vale, me venden cosicas. Ah, diría que es inmejorable en ataque especial. Ah, bueno. Lástima. Pensaba. Con esta ya hablé. Casa de gente al azar. Luego tengo que ver porque aquí, por lo visto, en esta ciudad hay bastantes cosas. Como por ejemplo, aquí habéis dejado el león suelto. No veo qué malo puede hacer. Hola Lida, ¿qué tal? ¿Vas con la PokéDES? ¿Avanzas o no? Si ves que en algún momento te atascas, no debes consultar el Pokeradar que puedes recibir en el laboratorio del Profesor Ciprés. ¿Pokeradar? ¿De qué estás hablando? Esta noche voy a darlo todo en la cocina y voy a preparar una hamburguesa riquísima como las que preparan Isla Canela. Referencia a algún juego que no he jugado. Si he jugado no me acuerdo el nombre de las ciudades porque son todas iguales. Te doy esto, es el Fuego Resplandor. Bueno, es una MT. Bien. Gracias, chiquilla. Yo no sé cómo usar las MT, te las puedes quedar. ¿Pokeradar igual a Pokémon Sinis? ¿Desde cuándo? Bueno, no lo sé, no lo sabía. Un objeto. Algún desaprensivo ha tirado una pupita en el suelo. Yo la depositaré en la papelera de reciclaje más cercana. Mansión Batalla. Regentado por las cuatro hermanas más coquetas. Esto... No sé si debería meterme aquí. ¿Misiones que se dice invito a seguir en la Mansión Batalla? Aquí de todas formas, como aún soy peque, te dejo conectantes tú por mí. ¿Vale? Suerte. A ver, que alguien me explique de qué va esto. Hola. Bienvenido al servicio de intercambio de puntos de batalla. ¿Quieres intercambiar los puntos de batalla por recalos? No tengo, pero sí. Proteínas, caramelos raros. ¿Cambiar la habilidad a los Pokémon que poseen dos? No sabía. Muchas movidas. Estos son los típicos objetos para competitivo luego, ¿no? A ver, dejadme ver otro vistazo de lo que hay. Pandafocus, Cintafocus, todas esas cosas. Sí, son estas cosas que luego si te quieres hacer un equipo de estos guayses, debes comprar todas estas movidas. Bueno, o la que necesite tu Pokémon, claro. Hola. Bienvenido al servicio de intercambio de puntos de tu otra vez. Tengo que entrar por la puerta misteriosa y ya está, sin más explicación. Si intercambio es un buen número de claves de amigos, pues cuando participes en combates múltiples, algunos de esos amigos o conocidos podrán apuntarse y echarte una mano. ¿Cómo? A ver, repítemelo. ¿En combates múltiples? Voy a entrar por el sitio misterioso. Ajá, hola. Ahí tenten pies y esas cosas, pero no parece que pueda cogerlos. ¿Has conocido ya a todas las damas de combate? Son cuatro hermanas y no solo las dueñas de la mansión Batalla, sino que desmortan fuerza y elegancia. Todo un primor. Si logras encadenar muchas victorias consecutivas, se mostrarán ante ti. Mi favorita sin lugar a dudas es la mayor de todas, Aurora. No te dejes engañar por su aspecto porque es una fiera en los combates rotatorios. Estoy seguro que será tu favorita cuando la veas. Créeme, ya he participado en combates rotatorios y triples. Están en los restaurantes. Supongo que tendré que hacer un vídeo de restaurantes o algo. ¡Jo! Mi musa Vesper no sabe de escenario. Si no puedo contemplar su preciso rostro, no creo que encuentre la inspiración suficiente como para centrarme mañana en el trabajo. ¿Esto es un puticlub de algún tipo? Oye, tú eres entrenador. Por favor, procura ganar todos los combates dobles como puedas y sí, Vespera, dato de presencia. Si no, esta noche no podré peda... Definitivamente. Hola, quiero explicaciones. Bienvenido a la masiva en batalla. Ahora mismo te encuentras en el salón principal. ¿En qué puedo ayudarte? Creo que le he dicho a combatir. No debería. Puede haber combates normales, dobles, triples, rotatorios y múltiples. Estos sí que no los he visto. Los Pokémon se quedan a nivel 50 todos aquí. O sea que es para hacer combates igualados. Múltiples. No podrá usarse dos Pokémon. Objetos iguales. No se admiten determinados Pokémon. Queda prohibido el uso... O sea, legendarios no, eso seguro. Queda prohibido el uso de ciertos objetos. Debes formar un equipo con amigo o conocido. Esto es para hacer combates con gente. Y el resto, todas las normas son iguales. Solo puedes mandar a dos Pokémon en el múltiple. Vale, interesante. No tengo resultados, así que no. Si me lanzo aquí delante... Ah. Puedo ir a otro sitio. Pensaba que era donde iban a haber los combates. El primer piso está reservado para aquellas personas que no participan en los combates. Me divierto observando... Bla, 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 bla... Combate Pokémon. ¿Tú no eres una enfermera? ¿Cómo? ¿Quieres que restaurar... Ah, sí, mira. ¿Quieres que restaurar a los otros Pokémon? Quizá no te hayas fijado, pero me he tomado el día libre. Cuando abandono mi puesto de trabajo en el centro Pokémon, soy una chica normal y corriente que no me quito el uniforme por algún motivo. De hecho, últimamente estoy muy estresada en el trabajo, así que he venido aquí a calmarme un poco viendo combates Pokémon. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Necesito este día para mí. Supongo que me comprendes. No te quites el uniforme, no pasa nada. No es extraño en absoluto. Ah. Ah, mierda. Pensaba que podría ir por la puerta. Ah, solo participo... Ah, todavía me quedan entrenadores aéreos por ahí que matar, que vengarme. Como así batáis en un lugar cerrado, no puedo participar. Qué rabia me da. Hubiera molado un... Un... Una mansión de combates aéreos. Ya que era también un tipo nuevo. Creo que esta gente no me va a decir nada interesante y no voy a participar en los combates estos ahora mismo. Porque ahora mismo tengo una cosa más urgente que hacer. Que es capturar legendarios. Voy a mirar los edificios, pero no los voy a usar todavía. No los voy a ver. Esto es... El safari de amistad. Esto es el safari, vamos. Acabo de entrar el safari de amistad. ¿Qué te parece hoy? Y el safari. Aparentemente los amigos que tengas... Vaya, Tini y Juanpe tienen pokémons de fuego nada más. Puedes participar en los safaris de gente que conozcas. Y tienen pokémons de cierto tipo, dependiendo de la idea del tío, según tengo entendido. No voy a participar en ninguno. Es la zona safari. Sirve para... Luego, zona safari todo esto probablemente lo haga... En los domingos estos que voy a hacer otras cosas que no vayan a ser historia. Así que... Eso lo reservaré para luego. Es la zona safari. La zona safari, no hay más que saber. Me pillas ahora mismo con un bajón como la copa de un pino. Me he quedado sin inspiración. Con lo bien que me vendría a mí ahora mismo unos gorros, zapatillas, decoradores muy vivos e intensos, como toda ropa negra que tengo de mierda. Algo masculino, si se me quitará este bloqueo. A mí que me cuentas. Y esto parece escasas de gente al azar. Voy a entrar solo para darles el coñazo, pero... Buenas. Eh, buenas. ¿Tú crees que alguien tendrá un Kyurem en su equipo? No recuerdo qué pokémon es, o sea que sí, seguro. Uno del Team Flame, pero bueno, quítos el traje. Esto es el culpable de que nuestro cuartel general se fuera a tomar viento. Pero en fin, al menos el Team Flare se fue al pique con estilo. Imagino que eso de querer salvar tan solo a los miembros del Team Flare no tuvo mucho estilo. Está dándole vueltas al asunto siempre con el estilo que me caracteriza. Y creo que el mundo sería demasiado aburrido si toda la gente pensara igual que Sopor. Ni siquiera al Team Flare le gusta el Team Flare. Oye, ¿has ido a comer alguno de esos estudiantes que ha vencido a Luminalia? Sí, pero luego tuve que seguir corriendo. Imagino que comprendrás que cuando comes está bien... Estás recibiendo energía para vivir de otros seres. Hippie, vegetariana, asquerosa. Si me quedo con lo que más me gusta de mis rivales y llego a dominarlo, al final acabarás formando parte de mi propio estilo, ¿no? A mí al menos es lo que me parece una buena forma de hacerse más fuerte. Oh, caída libre. No sé, no sé a qué... No veo que tenga nada que ver con lo que me has dicho, pero bueno. Siempre que menos ha caída libre se llevará por los aires a su ponente en el primer turno y le hará daño al segundo a soltarlo. Sí, sí, sí. Si te fijas en un entrenador que dominas el movimiento y lo imitas, podrás adaptar la técnica a su estilo. Ya me lo has dado tú. Como yo tengo tantos amigos, yo me muero de ganas de ir a un safari de amistad. Sí, yo. Yo, mí, me ha conmigo. Me encanta oírme. Ya lo creo que te gusta. Un gatito abandonado en el primer piso. Hay algo más que hacer en esta ciudad, aparte de muchas cosas que no he llegado a hacer, porque ya digo que lo haré en otro momento. Cuanto más combate en mi disputa, más caras me entran de probar cosas nuevas a ti, ¿no? Además me vienen a la cabeza muchos Pokémon a los que me encantaría entrenarme. Y falta tiempo. Creo que ya he entrado... ¿Ya he entrado por aquí? Sí, ¿no? Creo que todo esto ya lo vi. Por la ruta de abajo no sé si me falta algo. Por aquí no subí. Pero me lleva al mismo... Esto sí, esto es lo de los combates, ¿no? La mansión batalla. Luego ha refinado, amable y jovial donde los haya. Vale, pues no voy a mostrar nada de la ciudad esta por ahora. Pero en algún otro momento. Voy a buscar legendarios. Porque me falta por hacerlo los legendarios. Y no forma parte de la historia, pero como si formara parte. Se me ha olvidado ticar el billete. Que no sé si he comprado. El billete no se pierde, por lo visto. A alguien le interesa mucho el registro de cuántas veces voy a la ciudad esta. Vámonos en el AVE. Ahora toca buscar a Mewtwo, etc. Y a Ziggyr de... De. Git, la jam. Vámonos en el AVE. 4G.